Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal amigos y seguidores de Facebook? Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticia e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles mi historia de hoy, mi crónica de este día, de este viernes. Antes de todo, pues que espero que tengan un excelente fin de semana, que disfruten al máximo. Vamos a cuidarnos tanto del COVID-19, que llevan más de 15 mil víctimas aquí en Georgia, en lo que va del año, y después de eso también de la cuestión legal, ¿verdad? Evitemos meternos en problemas con la ley. Quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con una menor de edad, una chica de apenas 16 años que conoció a un tipo en Internet. Ustedes saben que las redes sociales están plagadas de peligros y depredadores sexuales. Ahí está plagada de gente que anda buscando a quién hacerle el favor, o de quién aprovecharse. Bueno, también hay muchas personas urgidas, lastimosamente. Y quiero comentarles la historia de esta chica. Ella conoció a este individuo en las redes sociales. Comenzaron a hablar, ¿verdad? Todo comienza con mensajitos y mensajitos y mensajitos. El tipo la convenció para que saliera con él, y pues supuestamente ella aceptó. Salieron. Ese día, ¿verdad? Se fueron a comer a un restaurante, se echaron sus traguitos. Y cuando menos sintió, ¿verdad? El tipo le dijo que fueran a su casa a seguir la plática. Ella fue error de su parte, obviamente. Y cuando fue a la casa del tipo, el tipo que sacó más tragos, siguieron bebiendo y en total la emborrachó. Una vez ya borracha, se acostaron y el tipo pues abusó de ella. Al menos eso es lo que dice en su denuncia policial la muchacha. Dice que cuando se despertó, pues sintió en su cuerpo, ¿no? Como que había sido ultrajada. Sintió como que ella dijo, o sea, estoy intoxicada, estuve intoxicada, pero yo no tuve acuerdo para tener sexo con nadie. Entonces llamó a la policía, al tipo lo arrestaron, ella fue al hospital, comprobaron que había sido, tenía relaciones. Y como ella dijo que contra su voluntad, pues lo arrestaron. Sin duda alguna, un caso súper interesante porque cualquiera, ¿verdad? Cualquier hombre en su sano juicio no haría eso, pero cualquier otro hombre que anda con, ¿verdad? Como dicen ahí, con las hormonas prendidas, simple y sencillamente cree que el hecho de que una muchacha o una mujer se fue con él, ya significa que le está diciendo que sí a tener todo, ¿no? Entonces este es el caso de este hombre. Fue arrestado, acusado de violación, de pervertir a una menor de edad, de darle alcohol a una menor de 18 años, 21 años, perdón. Aquí en Georgia dice que para consumir licor, la persona tiene que tener 21 años al menos. En conclusión, terminó muy mal y pues bueno, esa es la historia de este tipo. Ya está preso, le espero un largo lío legal. La muchacha pues obviamente sí es hispano, dice Gerard que sí es hispano, sí es hispano. Esto ocurrió en la ciudad de Gainesville, el estado de Georgia, aquí en la zona noroeste. Y pues la muchacha obviamente ya está de vuelta en su casa, ya está con sus padres. Entonces, ojalá, verdad, haya aprendido la lección porque por andar siguiendo con un hombre desconocido que al menos unas tablas, unas cuantas pláticas en las redes sociales y termina yéndose con él es como medio descabellado. Pero cada cabeza es un mundo. Así es que dice chicas abusadas por, con estos puercos me parece que lo han visto películas. Exactamente, quién sabe, Paulina, pero la verdad es que el hecho de conocer a alguien en las redes sociales e irse con él es un gran riesgo especialmente para una mujer, para una, para una dama porque, o sea, puede ser un predador, puede ser un violador en serie, puede ser un asesino en serie, puede destrozarla, puede matarla, o sea, puede hacer tantos estragos y pues después se desaparece y bien, gracias, ¿quién responde? Ya la vida, ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero lastimosamente hay muchas personas que como que andan urgidas, como que andan desesperadas y pues, pues básicamente la primera oportunidad que ven, dicen que sí, triste realidad. Gracias mi gente por haber compartido, por haber visto este video, compartan la historia, aquí está el enlace, pueden compartirlo con toda confianza. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara, que tengan un excelente y maravilloso fin de semana, disfruten al máximo, cuidémonos, ya saben, COVID-19 pegando duro, los arrestos de la policía también, simple y sencillamente hay que mantenernos al margen de cometer delitos. Hasta pronto, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerde, lo vio primero aquí, gracias.